Hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy estamos donde siempre estamos en Bilu Gris. Hoy es jueves, no sé cuándo voy a colgar este vídeo y nada vamos a darle las patas. Hoy toca exigencia, hoy toca mínimo 10 series en un sendero que vamos a ir a buscar aquí que voy a ver si está hecho aún porque hace mucho tiempo que no vengo y nada series en subida ya dije que ahora mismo me veo flojo en ese tema llevamos cuatro kilómetros y medio hasta aquí y nada vamos a hacer 10 series de estas que no sé si son 200 metros más o menos ahora lo vemos pero está empinadillo. Yo debería estar por aquí vamos a ver. Hay ganas, hay ganas, estoy motivado y vamos a ver qué tal. Quiero llegar bien a la maratón de la pantumada y si llegamos bien a esa maratón llegaremos más o menos bien a la maratón. Hostia era por aquí creo. Sí mira aquí está. Esto está muy empinado. Yo también me flipo a lo mejor. Muy empinado y muy de noche. Bueno tampoco. Es corto eh. Es corto, es corto. Es corto. Vamos a llegar arriba. Y nada chicos. Hoy entrenito entre semana. Quería hacer series en asfalto pero finalmente hemos decidido hacer series de fuerza de subida ya que ya que aún estamos magullados un poco de la carrera y estas matan menos que las de asfalto. Mira aquí está. Buena telita eh. A tope telita. Se dan unos 150-200 metros. Esto es la ermita de Santa Margarita. La trinchada. La ermita de Santa Margarita. Son las seis y media de la mañana más o menos. Manga corta ya. De día. Empieza la primavera. Feliz primavera a todos. Ayer empezó creo. Y nada. Vamos para abajo. No perdí el tiempo. Lo he dicho. Vamos a bajar ahora lentos. Y empezamos la primera serie. No sube mucho. O sea. Sube muy empinado. Pero no es muy largo. Pero bueno. Ya va bien. Para darle. Pan push. Chicha las piernas. No está mal la verdad. Tengo ganas. Tengo ganas. Estoy motivado. Estoy muy motivado. Tengo ganas de mejorar. Sí que es verdad que. Como dije. La cámara. Me quita mucho. Pero eh. Es un peso que yo llevo. Porque me da a mí la gana. Y lo voy a seguir llevando. Como quien lleva. Agua de repuesto. Pues yo llevo mi cámara. Y con eso no se jugaba. No es negociable. Muchos me han dicho. Hostia. Pero. A ver un segundo. Y empezamos. Gente me ha dicho. Hostia. Pero tú entrenas. Te voy entrenando de una manera. Y luego en las carreras. Haces otros tiempos. A ver. Ya. Ya. Pero es que. A lo mejor he hecho. Tiempo parecido a esa persona. O a X. Pero yo he sacado un vídeo de 25 minutos. En medio. En medio de la carrera. Grabando y hablando todo el rato. Sin brasear. Pero lo he dicho. Nadie me obliga. Desde el primer día. Lo he hecho porque yo he querido. Y es impepinable. Es innegociable. Es. 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 Es mi manera de correr. Mi manera de evadirme. Mi manera de descansar. Mi manera de todo. Y yo entreno fuerte. Y hago series. Para mejorar. Pero con ese condicionante que ya tengo. Que es. Que grabo. Y que os lo enseño a todos. Y estoy súper feliz. Y me encanta que os guste. Me encanta que lo disfrutéis conmigo. Que es un puntazo. Pues nada. Me callo un mes. Y empezamos la primera serie. Va. 3. 2. 1. Ya. Vamos. 4. 3. 2. Ya. Vamos. 4. 3. 2. Ya. Vamos. Vamos. Bueno, así 10. Así 10. Vamos a darle. Lo que lo he dicho, se va a ver poco, ¿eh? Qué guay, yo te das por un sendero, tío. La carrera, cuando teníamos senderos así, yo ya iba muy muerto, tío. Que iba, ya no podía darle chicha, tío, ya vea. Comencemos a coger senderos parecidos a este, de 1.19, con 1.650, a ver quién corre. Al menos yo, en ese momento no estaba para ponerme a darle chicha en el sendero. Bueno, me pongo por faena, hacemos un minuto por aquí trotando y sigo. En un rato seguimos hablando. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Dios! Cinco, ¿eh? Cinco. ¿Y cómo voy? Cinco, ¿y cómo voy? Chaval. Llevamos 143 positivos. Cada una de estas son 20 más o menos, 20 positivos a fondo. Bueno, a fondo, a lo que me da el cuerpo. Lógicamente, cada vez un poco menos. Madre mía. Es corta, ¿eh? O sea, se dan unos 150 o 200 metros, no llega. Pero, guau, empinada y a tope. Hostia, se hace dura, ¿eh? Al menos para mí. A ver, a ver, dura. No llegamos al punto de sufrir mucho, mucho. Pero si quieres apretarle, no veas. Me grabaré una hora y luego grabaré la última y para casa, papá. Me parece que parezco tonto, tío. O sea, todo el rato saliendo del mismo agujero. Si hay alguien por aquí viendo, me estará flipando. Digo, ¿este chaval qué? Bueno. Vamos allá. Por la sexta. Aquí hay arenilla que te resbalas. Pero bueno. Encima hay raíz de esa saco, que me mato. Aquí escalones. Aquí pica. Aquí pica. Aquí pica. Pues está aquí que llegamos. Madre mía. Voy a hacer las últimas cuatro. Y grabo la última, papá. Vamos. Vale. Uy, la gorra. Lleamos nueve. Estas últimas dos. Y ya salen más lentas, ¿eh? Las primeras del salado a tope, lógicamente, al final vas más cansado y ya no tiras tanto. Pero bueno, eso consiste en darle chicha, chicha, chicha y que cada vez aguanten más, claro. Pero, a ver, para eso venimos aquí a hacer serie, para luego la subida, poder trotar y no llegar tan desgastados arriba. Bueno, va, esta última, vamos a darlo todo y para casa. Llevamos ya ocho kilómetros y doscientos quince positivos, creo. Más o menos, más o menos. Bueno. Y nada. Y entreno hecho. O sea, dar unos once, diez, once kilómetros. Y ve, que te haga gusto. Venga, va. Ahí está el agujero. Y aquí nosotros somos, allá. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Última, va. A tope. Cuántas raíces, tío. No se aprecia bien en la cámara. Ya os lo digo yo. Nunca. Quema. Dios. vamos para casa 230 positivas en una subida de 150 metros y ahora para casita no es mucho desnivel no son series muy largas pero nada contra esto o gana esto por lo tanto vamos a darle este cine tenemos tirada larga larga por lo tanto tampoco podemos hacer mucho pero me interesa esto me interesa empezar por potencia y luego hacer series más largas series de 5 minutos en pista en subida cosas así que ya lo haremos ya lo haremos porque iremos al cruz de freud o en Santa Coloma pillaremos esas pistas que hay de 10 km para arriba y 5 5 para arriba rápido no a tope como aquí pero rápido y 2 minutos tranquilo 5 rápido 2 tranquilo y así ganaremos potencia ya papá bueno duro eh joder que mal se veía mira aquí aunque hoy hace un día un poco me pero bueno si llueve que llueva creo que a nadie le importa que llueva ahora todo el mundo lo estamos deseando bueno vamos para casa kilómetro 8 ahora unos 2 o 3 kilómetros soltando las piernas y ya y entero finiquitado chicos las mallas hokosense estas con los bolsillos brutal eh como me gustan estas mallas no las he usado en carrera porque tengo que probar la sentida de larga larga pero de momento full eh mañana si me veo con corazón y demás haremos series pero iremos a a la pista atletismo yo voy a la pista atletismo del JEC que hace tiempo que no voy la verdad porque me es más cómodo ir aquí a Pilubi pero pero quiero empezar a ir y pronto haremos un vídeo allí también si no hay mucha gente y no molestamos pronto haremos un vídeo allí y nada lo que pasa que teniendo tirada larga 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 el sábado que será unos 38 35 y 38 ese es el objetivo luego puede variar pues me da un poco de rollo pero bueno si no es esta semana será la semana que viene seguro porque vamos tenemos fiesta toda la semana santa o sea que tocará estoy cansado eh hostia le hemos dado a la patata le hemos dado al corazón buah yo veía 180 pulsaciones 170 y largo como el otro día en el rodaje nada es que el colo a veces hace el tonto pero no no joder llevo 10 kilómetros y estoy hostia estoy cansadete eh no me hemos apretado hemos apretado voy muy motivado pero mucho eh muchísimo tengo muchas ganas de mejorar pero muchas por lo tanto vamos a con cabeza para no lesionarnos ni sobre entrenarnos pero vamos a darle si 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 bueno ya grabo el final del vídeo vamos pues bien chicos hasta aquí el entreno de hoy hoy empiezo vamos a estar sudaditos ya hoy bueno ya te he dicho lo que he dicho neublado hoy no hace mucho sol pero si está genial en manga corta ya salía a 6 y cuarto en manga corta y sin problema nada espero que os haya molado si que se habrá visto oscuro aún no he visto el vídeo lógicamente acabo de llegar pero supongo que se habrá visto oscuro un poco pero bueno en breve ya empezará el sol y ya se verán más mejor los vídeos entre semana con esta dinámica como he dicho nueva que hemos cogido de hacer vídeos más tal vez más personales tal vez más de mi día a día que parece que quieras o no pero está está entreteniendo sin más no y nada eso 12 kilómetros con 262 positivos si no recuerdo exactamente y nada un buen entreno tirada larga este finde y mucho más la semana que viene fiesta o sea que próxima parada importante la maratón de la Pantumacat que es a finales del mes que viene pero antes tenemos la Puig de Freux South la carrera de mi casa de mi jardín desde donde siempre entreno que hace tiempo que no grabo ahora esa zona la grabaremos muy pronto y ya sabéis que es mi corazoncito para los nuevos buscar Puig de Freux y saldrán mil vídeos míos allí y la cima es increíble bueno es mi patio vamos y la carrera son 17 con 1200 o sea que es un carrerón también con ganas y nada espero que os haya molado que os haya gustado este vídeo darle like y apoyarlo si os apetece es muy fácil es gratis y ahí va es mucho y nada si no queréis pues no espero que os haya molado mucho y hasta el próximo vídeo chicos vamos ya chao